El juez ha sido contundente en la sentencia que le ha impuesto a Nassón García. Dijo que tenía sus manos atadas, lo vio a los ojos y le dijo que era un depredador sexual. Después de esas palabras, él lo sentenció a los 16 años y 8 meses en prisión. Y únicamente lo hizo así, porque dijo que tenía las manos atadas y que tenía que seguir la ley. Esto significa ahora que Nassón García pasará por lo menos una década en prisión, ya que tiene tres años que ha cumplido él ya de esa sentencia en la cárcel mientras esperaba el juicio. Aquí en la corte también se encontraban muchos exmiembros de la Iglesia Luz del Mundo. Entre ellas se encuentra Marily Frutos, quien ha estado escuchando desde el principio dentro de la corte lo sucedido. Pero dígame, ¿qué sintió usted cuando el juez dio impulso a esta sentencia a Nassón García? Honestamente es muy difícil. Estoy tratando de dirigir y procesar lo que el juez dijo. Yo, víctima de abuso sexual de la Iglesia, no por los Joaquines, se me hace algo indignante, difícil. Por las niñas, por las Jane Doe's, detenerlas otra vez aquí, de que se humillaran ante el juez y que le rogaran al juez, de que le pusieran la sentencia máxima y que no lo hicieran. Es difícil, es muy difícil. Yo soy madre de tres hijos. Yo en mi vida me imaginaría que algo le pasara a algo así de mis hijos. Yo quiero decirles que no nos van a quebrar. Vamos a seguir luchando. Muchísimas gracias. Vamos a seguir luchando. Muchas gracias por tu reporte en vivo, Salvador.